hola chicos buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy elena la mitad de las pasaport y te enseñamos nuestro día a día aquí en londres hola chicos qué tal buenos días espero que estéis súper súper bien aquí estoy con de fondo la famosa noria de londres el famoso london hay si estás preparando tu primer viaje a londres quédate porque este vídeo te interesa con mi trabajo como guía y creadora de contenido aquí en londres estoy ya muy acostumbrada a ver muchos errores que se repiten una y otra vez en viajeros que venís por primera vez a londres así que para que tú no tengas ese problema he preparado un listado hoy de 10 cosas que no tienes que hacer cuando vengas a londres encanta esta vista de la noria desde jubilee gardens que se ve al fondo ya un poquito del big ben aquí en el canal tenéis una lista de reproducción que se llama londres esencial con muchos vídeos que seguro que os ayudan en vuestro viaje por ejemplo qué hacer en londres en 48 horas 10 consejos que tienes que saber antes de venir a londres o cómo recorrer londres a pie en un día échale un vistazo que seguro que te ayuda vamos con el primer error que más cometen los viajeros cuando vienen a londres y es quedarse en el lado incorrecto de la escalera mecánica en el metro y es muy importante para evitar accidentes quédate siempre en el lado derecho el lado izquierdo es para las personas que tienen más prisa y van corriendo van subiendo más rápido y muchas veces si van con prisa no se dan cuenta y os pueden llegar a empujar o podéis estar bloqueando a mucha gente que quiere subir así que siempre que utilicéis el metro las escaleras mecánicas poneos en filita en el lado derecho evita coger el metro en las horas puntas es decir de siete y media a nueve y media de la mañana y de cinco a siete de la tarde sobre todo si tienes que llevar maletas grandes ya que a esas horas el metro suele estar bastante saturado de gente de trabajadores que van y vienen de si puedes evitarlo para tu comodidad intenta no coger el metro en esas franjas horarias si no te queda otra siempre ponte la mochila entre las piernas no en la espalda bájatela y te la pones entre las piernas y si llevas maletas grandes no te metas donde están los asientos sino quédate en la entrada que hay unos espacios designados donde puedes pararte con la maleta grande esto sobre todo si coges el metro de lunes a viernes los fines de semana es diferente pero entre semana si puedes evitar cogerlo de siete y media a nueve y media y de cinco a siete mejor sobre todo para traslados de maletas estoy aquí ahora con el big ben de fondo que es un icono de londres pero no se llama big ben vale chicos se llama elisabeth tower big ben es la campana que hay dentro elisabeth tower es como se llama la torre que antiguamente se llamaba clock tower la torre del reloj bueno siguiente consejo no os quedéis solamente si tenéis días suficientes en explorar la zona céntrica es decir coven garden o westminster sino explorar un poquito más alrededor ya que londres tiene unas zonas preciosas por ejemplo podéis ir al barrio de notting hill podéis ir también a la zona de spita fields que es muy chula la zona de brick lane podéis ir a south kensington a chelsea paddington mary le bone bloomsbury todos estos barrios están un poquito no las afueras siquiera se considera centro centro pero no es donde suelen ir todos los turistas y realmente tiene muchísimo que explorar tenéis además aquí en el canal una lista de reproducción que se llama londres secreto con un montón de recomendaciones para visitar cosas diferentes planes que no son lo típico y seguro que enriquecen un montón vuestro viaje y es que una de las cosas buenas que tiene londres es que cada barrio es completamente diferente por lo que cuando vais cambiando de barrio a otro barrio es como si estuviese haciendo un viaje completamente distinto a mí me encanta cada barrio es conocido por una cosa tiene una historia diferente una arquitectura distinta así que enriqueced vuestro viaje visitando no solamente los barrios centrales sino también un poquito de alrededor nunca compres un solo billete de metro es decir no compres un billete para ir del punto a al punto b en las máquinas es carísimo no merece la pena aquí en la cajita de información te dejo un link con un post súper completo de cómo funciona el metro en londres y cuál es la manera más barata para moverte por la ciudad mira bien antes de cruzar parece una tontería pero en los años que llevo aquí viviendo he visto muchos sustos aquí los coches no circulan por el mismo carril que circulan en otros países por lo que tener mucho cuidado para cuando vayas a cruzar yo aunque llevo muchos años viviendo aquí siempre miro para los dos lados porque nunca se sabe y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es las bicis las bicis van por aquí muy muy rápido son muy peligrosas así que tener cuidado y mirar siempre hacia qué lado hacia los dos lados hacia aquel lado que vienen los coches podéis fijaros en muchos de los pasos de cebra en la parte de abajo pone escrito mira hacia este lado mira hacia la izquierda o mira hacia la derecha pero de todas maneras mi recomendación es que miréis siempre para los dos lados no cojas el metro para todo yo aquí he visto como viajeros cogen el metro literalmente para una estación que caminando son menos de cinco minutos estudiad bien la ruta que queréis hacer londres es una ciudad súper cómoda para irla caminando no tiene excesivas cuentas cuestas con aceras muy amplias o sea que si podéis evitarlo no cojáis el metro porque también os podéis perder calles bonitas rincones secretos es mucho más cómodo que se organiza y si bien la ruta y que decidáis qué es lo que queréis ver y mirad si merece la pena o no coger el metro está muy bien si se organiza es el itinerario por zonas así de esa manera solamente tendréis que coger el metro para ir y para volver de esa zona si queréis yo ofrezco una asesoría a los viajeros que queráis y os ayudo con vuestro viaje a londres en la cajita de descripción os dejo el link directo para que le echéis un vistazo por si queréis que os ayude a organizar vuestro viaje y ahorrar tiempo en traslados antes de seguir os quiero enseñar un sitio secreto que hay aquí para haceros una foto súper bonita con el big ben con elisabeth tower de fondo este es el pues el puente que se llama westminster bridge y si en vez de subir ya directamente pasamos por aquí debajo de hecho a mi espalda tengo la noria para que os ubiqueis si pasamos por aquí debajo al fondo veréis un sitio precioso para haceros una foto ya os lo he enseñado en algún vídeo así que os voy a enseñar ahora la vista desde allí de hecho como veis hay cola y todo para hacerse la foto ahora esperad que os enseño la vista pues aquí tenéis el big ben yo le sigo llamando big ben porque nadie le conoce por elisabeth tower y como justamente aquí debajo está este arco la foto queda preciosa con el big ben de fondo y el arco enmarcando la foto así que tomad nota para cuando vengáis y en vez de subir directamente al puente haceros una fotito aquí no pienses que dentro del metro hay señal el metro va bajo tierra y por el momento aunque dicen que lo van a poner no hay señal no hay datos así que descárgate los mapas en la aplicación de google maps si lo que quieres es estar revisando en el metro mientras vas de un lado a otro lo que vas a ver en la siguiente zona o si no ten en cuenta que no te vas a poder comunicar porque no hay señal hablando de señal hablando de datos ya hay algunas empresas que de españa en concreto que no dejan tener datos aquí como en el resto de europa hay algunas compañías que siguen funcionando aquí perfectamente y tenéis datos y hay otras que no hay otras que tenéis que pagar un extra un pack especial para poder tener datos aquí si nos van a cobrar mucho dinero así que mi recomendación es que antes de que vengáis llaméis por teléfono a vuestra compañía y le preguntéis oye que me voy a londres que me voy de viaje tengo datos allí según vuestra compañía os dirá sí sin problema no tienes que preocuparte nada o habrá otras que os dirán que no que no tenéis datos aquí entonces ofrecerán un pack que suele estar entre las 10 20 10 20 euros más o menos para que podáis utilizarlos aquí sin problema no cometáis el error de alojaros muy lejos del centro con la idea de ahorrar dinero tened en cuenta que el transporte aquí no es barato funciona muy bien pero no es barato y muchas veces no ahorráis tanto como pensáis yendo mucho más lejos del centro y además también el tiempo es dinero y invertís mucho tiempo en los traslados y no merece la pena hay muchas veces que pagando un poco más os podéis alojar en barrios del centro como puede ser paddington como puede ser victoria que están bien suelen tener como bloomsbury por ejemplo también suelen tener buenos hoteles y que están bien conectados ahora están directamente en el centro de londres y nos tenéis que ir muy lejos con la idea de ahorrar dinero porque es que además dependiendo de qué tipo de hoteles incluso a las afueras son caros a ver el alojamiento aquí en londres no es barato pero tener en cuenta lo que vais a pagar de transporte y el tiempo que vais invertir en los traslados yo voy a dejar en la cajita de descripción en un post con las zonas que yo recomiendo para alojaros aquí en londres y algunas recomendaciones de hoteles que sé que están muy bien por si queréis ir a tiro hecho y buscar un hotel que sabéis que va a estar bien porque aquí en londres a veces es un poquito lotería tenéis que tener en cuenta que los alojamientos son bastante bastante antiguos y las habitaciones son muy pequeñas por cierto otro punto perfecto para haceros fotos con el big bed de fondo es desde el jardín que hay aquí es saint thomas hospital mirad qué bonito os podéis poner por aquí y haceros una foto diferente no pienses que la única comida de londres es fish and chips o hamburguesas de hecho londres es una ciudad súper multicultural que me encanta son las cosas que más me fascina y la comida está deliciosa de todas partes del mundo podréis ir haciendo lo que yo llamo una ruta gastronómica por el mundo sin salir de londres tenéis restaurantes muy buenos de todas partes del mundo así que no solamente probéis comida británica sino también aprovechar para comer comida de otros países que no soléis comer como puede ser por ejemplo libanés o egipcio que os vais a sorprender y que me decís de esta mesa con estas vistas tan maravillosas para hacer un picnic apunta de este jardín cuando vengáis y venir aquí a tomar una bebida caliente con estas vistas tan increíbles muchas veces en los tours que hago aquí por la ciudad de londres me decís he comprado la entrada para este sitio he comprado la entrada para este sitio y yo os comento pero habéis comprado el london pass y me decís no y yo madre mía tenéis que comprar el london pass si venís a londres para ahorrar mucho dinero os explico si vuestra idea es visitar los edificios por fuera no os hace falta pero es posible por el contrario lo que queréis es entrar por ejemplo a visitar la torre de londres a subir a tower bridge el puente de las torres entrar a la abadía de westminster oa la catedral de saint paul o por ejemplo coger un autobús turístico hacer un cero por el río támesis o subir al mirador del char sin duda alguna tenéis que comprar el london pass el london pass es un pase turístico que os da acceso a todas estas y muchos más a todos estos lugares y muchos más durante 24 48 72 horas dependiendo del tipo de pase que compréis por lo que si sumáis por separado las entradas a todos estos sitios os sale mucho pero mucho más económico comprar el london pass así que no cometáis el error de comprar las entradas por separado además nosotros tenemos descuento así que os dejaré en la cajita de descripción el link directo para que compréis este pase si vuestra idea es visitar por dentro estos fantásticos lugares además con descuento otro error muy común es no abrigaros bien cuando venís a londres en temporadas de frío como ahora mismo en invierno lleva siempre chaquetas a poder ser impermeables zapatillas impermeables camiseta térmica porque suele hacer mucho mucho frío recorre comiendo mirar del tiempo antes en una web para saber los grados que van a hacer y que vengáis preparados acorde para que el frío no os incomode y no podáis disfrutar de la ciudad al final si vais bien abrigados no hay ningún problema y podéis visitar recorriendo pero si estáis muertos de frío se lo hace la cosita un poquito más complicada así como extra os diré que aquí en londres los museos la mayoría son gratuitos así que no lo dudéis y agregar a vuestro itinerario la visita a algún museo eso sí algunos de ellos hace falta reservar la entrada con antelación aunque la entrada sea gratuita sobre todo si vais a venir en fin de semana o en algunas fechas en las que suele haber más turismo también en la cajita de descripción os dejo un link al post de 15 entradas que tenéis que reservar aunque sean gratuitas antes de venir a londres en fin espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya ayudado para que vuestro primer viaje vuestra primera visita aquí a la ciudad de londres sea mágica y maravillosa os recuerdo que en la lista de reproducción de londres esencial tenéis muchísima más ayuda para que toméis nota en vuestra libretita de londres y que vuestro viaje sea perfecto muchísimas gracias por ver el vídeo de la like por si suscríbete si no estás suscrito que nos ayuda un montón un montón y nos vemos dentro de muy poquito con muchos vídeos chao hay que ser y nuevas de verano y a la tibu que a los que rincón de esa clase